Yo soy Juan Rangue, soy el presidente del Club de Automóviles Clásicos que organiza Autoclásica. Quería recordarles que este año que ha sido nominado como el año del patrimonio automotriz mundial por la FIBA, que es la Federación Internacional de Vehículos Antiguos, y que además ha recibido el esponsoreo de la UNESCO, se han nombrado ocho eventos como los eventos más importantes del mundo en autos clásicos. Y entre estos ocho eventos figura Autoclásica, lo cual es un orgullo muy grande para el club, para los organizadores, y considero que es un orgullo muy grande para nuestro país figurar entre los ocho eventos más importantes del mundo, entre los cuales puedo mencionar a Amelia Island, Pebble Beach, Chantilly, Le Mans Classic, Schloss Dick en Alemania, Villa d'Este en Italia, Cartier Elegance & Arts en la India. O sea, estar entre estos ocho eventos es realmente muy importante. Hemos tenido unos días gloriosos, muchísima gente disfrutando de los autos. Puedo mencionar como puntos muy destacados la visita del presidente de FIBA, que hizo entrega una placa al auto mejor preservado, una de las ocho placas que se entregaron este año en el mundo. Como puntos interesantes para ver, hemos tenido los 50 años del lanzamiento del Torino, auto emblemáticos si los hay, argentinos. Cien años de BMW, con una colección importante de motos y de autos BMW, sobre todo autos de preguerra que han sido muy poco vistos. Los 50 años del Camaro. Una cosa importante también es que el Museo Renault Classic de Francia ha mandado dos autos especialmente para este evento. Hemos tenido, como siempre, los clubes que han traído sus mejores autos. Muchas gracias. Música 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 Gracias por ver el video.